... ... Hay unas chichonas ahí en la cuarta fila ¡Buenas noches, Marquez de Teatro! 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 ¡Público increíble, Tío Robert! ¡Ya desmadraste eso bien! Un sistema, un sistema bien hecho que hicieron, mira. Una puta tabla le ponen ahí para... que no se mueva. Y ya lo desmadraste, Tío Robert. Es que quedó más largo, ¿ves? Ya... Es que imprimieron solo uno, Tío Robert. Es que son... Más bien, ¿ves? Lo imprimieron así. ¿Por qué están tan largos, güey? Porque para... Es el mismo que nos vamos a llevar a los teatros más grandes. No seas... Ah, o sea, este es un teatro chico. Y... Lo que les dijeron que no valen... Yo no dije eso, güey. Yo no dije eso, güey. Yo dije... Teatros más grandes. Aquí caben trescientos. Y en el... En los teatros que vamos a provincia, a veces caben mil doscientos. Entran trescientos, pero caben mil doscientos. Oigan, te acuerdas con eso. Estaba mal acomodado, eh. Casi me caigo. Quién sabe qué... Los pateó ahí. A ver si le puedes ayudar. Ahora sí. ¿Cómo está el Marqueteatro? Vamos a empezar este programa, Tío Robert. Está hasta su madre el Marqueteatro otra vez. Otro lleno total. Chidote. ¿Aquí por qué faltan dos VIPs y dejaron ahí unas alitas? Pues no sé, Tío Robert. Fueron a cagar. ¿No son tus alitas? ¿No es tu comida tampoco? ¿Es tu comida? Sí. ¿Y como por qué usas otro asiento que no pagaste? ¿Con quién vienes? Con él. ¿Y las alitas con quién vienen? Con él también. Sí. No. ¿Qué son? Son alitas. Ustedes. ¿Qué son? Son alitas. Pensé que sabías que eran alitas. Esposos. ¿Son esposos? Esposos. Ah, qué bien. ¿Cuántos de casados? ¿Cuántos? A ver, respondan. Es que es una pregunta difícil, la neta, sí. Capital de Bulgaria. El tiempo pasa muy lento. ¿Cómo? El tiempo pasa muy lento. El tiempo pasa muy lento. Ha sufrido, ¿no? Sí. No, con ella el tiempo pasa súper lento. Dicen. No, está bien. Como clase de cívica y ética, ya ves que p**** hora era como de hora y media, güey. No, felicidades. Se ven enamorados después de... De tanto tiempo. Está bien. ¿Cuáles son las chicheras de la cuarta fila que dijiste? Dijiste, hay unas chichonas en la cuarta fila. Y yo luego, luego me asomé y no había nadie. No, o sea, lo dije de mamada, tío. No alcanzaba a ver. No se ve. Si hay alguna chichona, levante la mano ya. En la cuarta fila. Ah, ya vas a levantar la mano si te vi. Voy a ver si hay unas chichonas en la cuarta fila. Sí. Ella dice, no, tío, no. No, ni le busques, tío. Ni voltees. ¿Qué es de ti? No. Mi esposa. ¿Es tu esposa? ¿Y verdad que tú la amas, tenga o no tenga? Sí. Demasiado. La amas un chingo, ¿no? ¿Cuánto llevan de casados? ¿Tú sabes la respuesta? Catorce años. Ah, ¿eh? Catorce años. Te agarró en el Conalebo. Qué chingados. Te ves bien chavita. ¿Cuántos años tienes? Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Y llevan catorce años de casados? A la verga, ¿eh? Relación. Casados. Todavía no estamos casados. ¡Oh, la verga! O sea, te le encamas, te le encamas desde que era menor de edad y todavía no te casas, güey. No me ha dado permiso a mi mamá. Yo pensé, no me ha dado permiso a mi mujer, dice. No, es que mi esposa se encabrona, si me vuelvo a casar, dice. Que no se puede dos veces. No se puede dos veces. No, tú síguele chingando, vas a ver que... Sí. ...en algún momento. Tú no te rindas. ¿Va? Tú tranquila, tú tranquila. Voy a buscar de este lado las chichonas, a ver. Pues ahí hay un pelón. Por si quieres. ¿Tú eres la chichona? Un poquito, sí. Mira, cojito este. Te gustó, por eso te vas. Ven. ¡Ay, qué chinga! Te gustó, por eso te vas. ¿Qué es esa m***a, Roberto Andrade Cerón? Mira. ¿Hay un mezcalito? Salud. No, 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 no. Órale, tío Robert. Yo me comí un chilito la semana pasada. Órale, tómate un mezcal con el fan. Vengo de una cata de mezcales. ¿Vienes de una cata de mezcales? ¡Chillo! 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 Oye, pero toma a la chica con la que viene el fan, porque creo que se portó bien en la escuela. ¿Por qué traes una estrellita en la frente? ¡Chillo! 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 Me la pusieron en el trabajo. ¡Ay! ¿Qué hiciste bien? ¿Acabaste tu tarea temprano o por qué? ¿Qué hiciste bien? Es que hay una niña actriz y me la puso. Estaba ahí jugando. ¡Ah! Y una niña. ¿Y no te acordabas que traes una estrella en la frente? ¡Chillo! ¡Chillo! ¿Y no te acordaste que los niños no trabajan? ¡Chillo! 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 A ver. Entonces, la chichona en la cuarta fila era... No, no, no. Era fake, tío Robert. Era fake. Pero sí. Eh... Pues ahí tú platica. ¡Oh, chichón! ¡Ahí hay señores chichones que también tienen lo suyo! ¡Aquí dice! ¡Este güey está chichón! ¿Está chichón? ¿Está chichón? ¿Por qué te señaló ella? ¿Es qué? ¡Ah! ¿Las puedes mover? ¿Las puede mover, tío Robert? ¿Quieres ver cómo las mueve un hombre ya que no conseguimos ninguna chichona? Desde aquí las veo. Sí, a ver. Ahí para que lo enfoquen es el de blanco. Ahí atrás en la segunda fila. Ahí ese de ahí. Ese... Gira la camarita. México tiene talento. ¡Venga! ¡Venga! Vamos a ver. A ver. Demuéstrale al mundo. ¡Ah! 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 ¡Pues sí! ¡Sí! Y aquí me veo bien pendejo viendo como un güey. ¡Mueve las chichis! ¡Él también puede! ¡Él también puede! ¿Tú también puedes? ¿Que son un grupo de movemoslaschichis.com o qué? Me sacaron porque no las puedo mover. ¿No las puedes mover? A ver. Inténtalo. ¡Las nalgas! ¡Haz algo también! ¡Vienes a contornear! ¡No! ¿El qué? El si las muevo. Yo no. No las puedes mover. Las de él. Dice él. Me las mueve. Dice él. No si las puede mover. Me las menea. Cojo. Ya tengo una foto tuya viendo hombres moviendo las chichis. Ya me vengo a sentarme. Luego te la manto. No, no. No me gustó. No me gustó ese. Oigan. Si quedó bien el fondo a los de la grabación. Si no. No charolea. Eso. Así me gusta que no. Pues ahí se va. Eso. A ver. Que lo acomodamos bien. Para atrás. Es que tío Robert güey. Nada más llegas y lo meneas. Y ahí está. Es mi programa. Les vale ver. Ahí está. Bueno. Y entonces. Ahora sí. Tío Robert. A ver. ¿Qué vamos a hacer hoy con este publicazo que tenemos? No. Yo te tengo una propuesta. Ay a ver. Eh. El que tenga el trabajo más raro. Quiero ver quién tiene el trabajo más raro el día de hoy. Así. Trabajos raros. A ver. ¿Quién? Tú. Ah la que viene. Yo. Estudio güeyes que mueven las chichis. Va a decir. Con cuidado. A ver. Se equivocaron de fila. Los camarógrafos. Tienen un trabajo raro ahí que es atinarle a la pinche fila. ¿Qué trabajo raro tienes tú? Soy fisioterapeuta con especialidad en suelo pélvico. Ah. ¿Con especialidad en qué? Oye tío Robert. Sí la voy a pasar para que pase unas a hacer ejercicios. No. No quieres pasar. Mira. Es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Lo que no quiso decir es que ayuda a las personas a que aprieten más. Sí o no. Exacto. Por cierto. Tienes una sesión gratis. Tu esposa. Mira. Gracias. Gracias. ¿Qué te quiso decir cojito? Pero dijiste posparto ¿no? Bueno. Suelo pélvico posparto. Embarazo. Ok. No. Fue cesárea. Todavía la trae bien. Jajajaja. Bien. Bien. Hasta me casé. Jajajaja. 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 Cállate pendejo. Estoy entrevistando una profesional. Cargó nueve meses a tu hija. Sí. A ver. No. Sí. Pásala. A ver. Pásale. A ver. A ver. Vámonos. Y. Ahí está. Sí está bien interesante ese trabajo. Pero. Pero. Necesitamos más gente de trabajo raros. Alguien. Alguien tiene otro que esté más o menos al nivel. A ver. Aquí la chica de blanco. De rareza. ¿Quién? Esta de aquí. ¿Tú levantaste la mano? ¿O solo te quiere pasar el tío Robert? Bueno. No. Más. ¿Qué trabaja? ¿Como andas de tu suelo pélvico ahorita? Manda. Manda. Dice que tienes de la mano. No. ¿De qué trabajas? Odontología. Odontología. Has de suelo bucal. Así ¿no? Las dos son cavidades tío Robert. O sea las dos. Pásale, pásale. ¿Por qué no quieres pasarte? Ya empezó. Por debajo. Por eso no quieren pasar. Picha aplauso feo. Háblanos de odontología, pásale ¿Por qué no quieres pasar? Nada más dinos por qué Estoy cómoda aquí ¿Estás muy cómoda ahí? Sí Es casada No, porque si fuera casada no se deja grabar nada Sí va a tener que cortar Córtete, Robert, ya regresa acá ¿Vas a querer que cortemos esta parte del programa? ¿No? ¿Sin pedos? Ok, bueno, vámonos con la fisioterapeuta de suelo pélvico Sí ¿De niña soñabas con este trabajo? O sea, de niña decías Vamos a jugar a los grandes Yo quiero ser astronauta Yo quiero revisar que la gente apriete todavía después de O sea, ¿sabes qué es lo raro? Que es un trabajo que mi hermana me envidia mucho ¿Tu hermana te envidia mucho? Porque es lesbiana Claro Lo sabía, lo sabía ¿Y qué llega la señora así diciendo? El mío es el uno por sí Ajá El tres es el de ella Ahí por sí El mío es el dos Ok Entonces Tu hermana es lesbiana y dice ¿Qué trabajo tienes? ¿Y tienes que revisar cómo va el resultado o qué? Hasta que no A ver, perdón Hasta que no cargues una pesa así con la Hasta que no destapes un refresco Así No nos vamos de tu fisioterapia Oye, no, a ver, dime una cosa ¿Cómo te llamas? Andrea Andrea Andrea, este, dime una cosa ¿Cómo va la venta de zapatos? No, a ver, Andrea Andrea Chiste muy pendejo Perdón, perdón Perdón, perdón No, todos son chistes de vagina Hay unos de zapatos Es un chiste bonito No, dime una cosa O sea, el masaje se hace por fuera o también por dentro Dependiendo la patología o la lesión Pero normalmente para trabajar el suelo pélvico por dentro Intracavitario Intravaginado O sea, llega una señora y te dice Oye, ¿me puedes revisar cómo ando de...? ¿Me la pones a 32 para carretera? Te dice No, yo Dice Oye, ¿qué crees? Vengo regresando de Senegal Creo que sí, necesito una checarita Ojalá tenéis pintura No, pero... ¿Cómo es la consulta o cómo...? A ver, pues normalmente me llegan por incontinencia urinaria Ok Pecal Ah, ¿también? De gases Ya te interesó, ¿verdad? También veo hombres Culos Sí ¿Y qué es más fácil de trabajar, el culo o la vagina? No, la vagina Es más fácil, ¿no? Definitivamente Nadie le gusta que entren por él Por allá, por el ano Por el recto ¿Puedes decir ano en este programa? Por el beso de la abuela El ojo de pollo Como le quieras decir O sea, entonces tú les trabajas los músculos para que ya puedan... Pierdan la incontinencia y... No, para que no tengan incontinencia O eso, para que pierdan la incontinencia O recupere la incontinencia O recupere la incontinencia Ah, me gustó más Ok, es doble negativo Pero está bien Este... Órale, yo ni siquiera sabía que existía eso Sí, ¿sabes qué? Es una especialidad como que muy... Como que muy... Underground Pocos lo saben Pero es muy buena O sea, para calidad de vida de las personas Mujeres en general No me estoy vendiendo, ¿verdad? Pero sí Ahí tengo la clínica No, sí No, pues... Andrea pasó de vender zapatos a... Pantuflas Mínica Bucuri De vender zapatos a arreglar pantuflas De vender zapatos a arreglar pantuflas Así se hace un chiste, pendejo Pendejo, te lo reparé Sí, ya sé Como ella, las vacinas Sí, sí El chiste llegó, guango, y viste cómo le... Oye, y... Sí, sí, van a aplaudir ya el primero, ¿no? Ahora sí Venga Ahora sí A ver, no, pero sí anuncia O sea, ¿cuál es tu Instagram o cómo? Ah, bueno, mi personal... Pantuflasfelices Arroba Espososdesesperados.com De hecho, de hecho El mejorar la fuerza del suelo pélvico Ayuda a tener mejor los orgasmos Oye, y tú Tú en lo... Es que yo he oído con tatuadores Que están todos tatuados Así está la cara Yo trabajo mi suelo pélvico ¿Sí? Sí ¿Estás haciendo kegels ahorita? Sí Claro ¿Sí? Claro ¿Sí saben qué es un kegel? ¿Le puedes explicar a la gente qué es un kegel? ¿Qué eres? ¿Y cómo sabes? ¿Eh? Qué bárbaro Ok, un kegel es literalmente la contracción de la vagina y el ano O sea, una contracción del suelo pélvico Así como pellizcando el sillón Así como Órale Le mandas un besito al sillón Pero tienes que estar derecho Ajá Ahora mete el abdomen Ahí No, 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 no El pecho no Agua ya te va Ahí Así Anda Eso La postura es muy importante Cojo No solo se contrae abajo Sino la postura A ver, ¿cuántos de ustedes están apretando ahí la vagina? O sea También los hombres ¿Cuántos en su casa están así? Sí, todavía apriento Sí Mi amor, ¿qué estás haciendo? Espérate Yo creo que sí hago kegels Cuando estás orinando, tío Robert La última El último chorrito Le tienes que hacer uno Ay Para que salga, ¿no? Como un Ay Para Pues no, vete a checar Sí No está bien No deberías pasar eso No, no tienes que hacerle como un último así, ¿no? ¿Estoy malo de mi próstata? Sí Justo te doy así ¿En serio? Oye, a ver, Andrea Yo te prometo Siempre que hacemos un pur de patos Es tradición entre Cojito y yo Que nos vayamos O sea, no juntos O sea No juntos Ah, espérense Yo no le quería contar ¿Le podrías diagnosticar al Cojito Suano? Es que No vengo sola No vienes sola Pero eres una profesional, ¿no? Sí No, ¿viene el anestesiólogo? ¿Quién viene? Traigo Traigo todo en mi equipo Sí, el equipo No, no, no No, tío Robert ¿Cómo le pides a alguien que me revise? Bueno, es que a mí me da mucha curiosidad Bueno, a ver Esta es una vagina Haz de cuenta No, esta es una vagina Es que Ya, ya, ya Mira, vas a empezar de feminista Ya Esto es una vagina No, esto es una vagina Este es hombre Este es mujer Es que imagínate que El suelo pélvico Es como una Como una maca O sea, algo que Que carga Algo que sostiene Pero si el hoyo está para abajo ¿Cómo? Bueno, ya No, a ver Es que Yo entiendo que la vagina ¿Desde qué punto de vista Lo estás viendo? Para que el hoyo Pues de que estás parada Ah, tú lo ves acostada Ajá O sea, el suelo pélvico Es el que está pegado al ano Entonces O las volteas No, no, no O sea Estás tú O sea, está boca arriba Está la vagina Está el nies O sea La distancia ¿Eso es lo que está de aquí a aquí O ese nies? No, el nies es como Ese nies Oye, pero Las mujeres tienen nies Es muy delgado el nies, ¿no? O sea No, pero Lo normal Tiene que medir como Tipo 2.5 a 3 centímetros Cuando es demasiado chiquitito Esa zona O sea, son Personas que pueden tener Infecciones de vías urinales Constantes Tienen tensión No pueden usar tanga Porque es como Todo lo de atrás Se va para adelante Ok Ni modo, cojo Ni modo, cojo Ni modo, cojo Así que considéralo Sí, no, no, no Desde siempre yo Boxercito Sí Y los trans Ni es No lo había pensado O sea O sea Las trans, pendejo Las trans No, a ver A ver, entonces Esto es una vagina Te hago caso Ok Esta es una vagina Ok Entonces, aquí está mi vagina Yo estoy acostadito Así de A la verga Yo vi esto en el purde patos Y ya viene Soy una señora así Es el regalo El regalo de cumpleaños De mi marido Ajá Ay, ¿por qué me pega La vagina? Sí, sí, sí 30 kilos Ok ¿Cuánto pesó tu bebé? Eh, cuatro Doscientos No mames Hola, verga Hola, verga Vengo mala Vengo mala Pues, ¿qué creen que hago aquí? Chingado ¿Usted cree que Usayan vuelva al ortopedista? No mames Ok Después de eso Pregunto Este Fisting, fisting, ¿no? ¿Te sientas bien Para ir al baño? No preguntas Oye, fisting, ¿cuántas, no? ¿Qué? Sí, fisting O sea, ¿nunca le has entrado a fisting? ¿No les preguntas eso? Me puedes hablar en español ¿Fisting? Ah, bueno ¿Has visto? Eh, pues no sé ¿Has visto los Muppets? ¿Conoces al Conejo Blas? Es cuando le meten el puño completo Por ahí Sí, sí, sí Haz comprar una paleta, payaso ¿Conoces a Hugo Blanquete? No, nada Sí, ya entendí No, no pregunto eso No, no preguntas eso Yo creo que sí es pregunta Que debes hacer así Como que más o menos Como En dedos cuantos Bueno, espérate Deja que me revise A ver Ok, sí, subí 30 kilos 4 kilos 200, mijo Ok, luego Hábitos ¿Te sientes bien para ir al baño O te sientes de aguilita? Ah Depende Bueno, si vas a un baño Súper sucio en el bar O si Aguilita Muy mal Y de ahí les empiezo a explicar No es bueno Hacer de aguilita Porque lo que hace El solo pélvico Es contraerse Y lo que quiere la vejiga Es vaciarse Entonces ahí hay como Una descoordinación Entonces, doctora Me ensucio las nalgas de caca Hay miedos ¿Eso es más sano? Siempre Es una pregunta sincera, doctora Ok En la bolsa que traes Tienes que traer Toallas Húmedas Tienes que traer papel de baño Limpia súper bien Y te sientas Y ya Se tienen que sentar bien En conclusión Ok Y luego les pregunto ¿Tienes estreñimiento? ¿El estreñimiento Tiene mucho que ver? Se ve que no caga la señora ¿Eh? A ver, pendejo Una cosa es que no cague Y otra es que cague Despacito Despacito Ok, sí, tengo ¿Cuál es el pedo? Ok ¿Cuál es el pedo, pinche vieja? Ok, a ver Ok Aquí es importante usar un banquito Para hacer popó O sea, elevar las piernas Sí, te juro Tienes que elevar las piernas ¿Para qué? Para evitar que pujes Cuando alguien se sienta normal Así para hacer del baño El recto está así A ver, otra vez repito Porque no soy yo El recto está chueco Ajá, exacto Exacto El recto está chueco El recto está No tan recto Está medio curvo Ah, exacto Está curvo Está curvo Pero cuando subes los pies A un banquito Más Más arriba Más Más A mí ni me vea Yo tampoco Cuando suben los pies A un banco El recto está así Ok Está recto O sea, pasan las heces fecales Es como lo de los japoneses Que dicen Ya se me cansó la vagina Ellos sí hacen así De hecho, eso es lo mejor Que puedes hacer O sea, sí ¿Sí? Sí O sea, los baños De los asiáticos Todos los indígenas Han de tener su suelo pélvico Pero Ok No sufren de estreñimiento Porque sí Se agachan más Exacto Ah, tío Robert Bueno, sí es interesante Toda esta plática Que no Ya quieres Me va a masajear Mi vagina Ok De ahí reviso la postura Si se para bien ¿No? Este De ahí Ya valió verga De ahí Tras bien madredo Tu suelo pélvico Ya pura indirecta O sea, subir las pierdas Caminar derecho Pura cosa que no puede el cojo O sea, a ver Y bueno Y después De ahí Este Ya me voy a la camilla Y a la exploración física Entonces Ponte Ponte como señora O sea De ahí reviso Primero Primero por fuera Si pueden hacer un Kegel Y si se ve la contracción Del suelo pélvico A ver, a ver, a ver O sea Tú quieres que parpadee Sauron, ¿no? O sea, sí Exacto, exacto Ahí yo le digo Contrae Eso ¿No? Y ya de ahí veo Si se ve O sea Si se ve que está contrayendo ¿No? Y ya después Veo Si Los labios externos Si tienen sensibilidad Si está normal El niest Veo si tiene tensión Yo después veo Entro un poquito más Veo si tiene lubricación Porque también En la menopausia Muchas sufren De falta de lubricación O Porque si toman antibióticos O Por La lactancia También genera Falta de lubricación Ahí se quía en general ¿No? Ahí se quía Exacto Entonces eso, reviso Coahuila Así Exacto Coahuila las mujeres Voy entrando poco a poquito Entrale Ya le Pero ¿Por dónde está el hoyo? Pues no sé Tú dijiste que esta era la vagina Yo pensé que tú sabías Aquí Ábreme tantito ¿Quién los dedos entrando? Ok Y ya de ahí voy entrando Y ya de reviso Ah bueno Pues es que me meto en personaje Tiene años que mi marido No me toca Me ha pasado Sí Porque nació el quinto niño A ver Entra 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 Entro Y reviso Todo lo que es Los músculos de la entrada Son los encargados De hecho Del orgasmo ¿Eh? Genial Mira va llegando mi hermana Ah es tu hermana La La Diana Hola Ahí está Es Viana Viana ¿No se llama Diana? Lesdiana Me dice Andra Cállate güey ¿No ves qué secreto? O sea ¿Qué pedo Andrés? Ah mames Toda la vida Lo he mantenido en secreto Para que vengas tú Ella no llegó a la parte Donde preguntó El tipo anterior Así de ¿Quieren que alguien No lo grabe? Ah Oye Y cuando es un caballero El que revisas ¿Qué le preguntas? Ay A ver Ahora tú Pon tu ano cojón O sea Así con tu manita A ver Ay sí Así de apretado Seguro Voy de este lado Ya terminamos con la vagina Ya gracias Y de ahí entro A los elevadores De la no Ah Y si Entras más A los elevadores De la no Entras ¿Y cuánto cargan? No, no, no ¿Cuántas personas caben? De hecho De hecho Cuando están Estriñidos Normalmente Esos músculos Tienen Demasiada tensión O Cuando hay gases Vaginales En las relaciones Sexuales Esos músculos Ni siquiera están Activados Andan papaloteando Sí Andan de vacaciones Bajipedos Bajipedos Diles 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 Cómo se llaman Bajipedos Hay que apretarse aquí ¿No? No, no, no No apretarse Sino como Llevar el abdomen Hacia adentro Anda, anda Adentro Incluso cuando toses Mira, por ejemplo Tose El abdomen Tiene que ir Hacia adentro No tiene No tiene que Salir Escupe A ver tú Tío Robert No, no se metió Tanto el adorno No, sí Bueno, a ver Una cosa Es el ¿Qué? ¿Una cosa Es qué doctora? A ver ¿Puedes especificar? Ok A ver Pon tu ano ya Ya, aquí está mi culo No, no El ano con tu mano No, no, no O sea, a los hombres Se les revisa O sea, se levantan Los testículos Y de ahí está El suelo pélvico Y ya ahí se ve Si contraen Si Si se activa Y Si 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 se activa Y ya Y ya Sí O sea Normalmente no reviso el ano Nada más veo Por fuera si contraen O sea, no es como Que digas Cusión y así Oye, por ejemplo Andrés Sería muy incómodo Que de repente te dijera Oye, me interesa Saquemos una cita Saquemos una cita De valoración Saquemos una cita para No, de valoración De valoración Ah, no, no, no Puedes ir Con mucho gusto Y todo es profesional Todo es profesional Nada de fotos Nada de fotos en 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 internet Nada de hacerme TikTok Así Adivinen Quién tengo Empinado hoy Mira, podemos decir Que en un TikTok Que quizás Tienes el suelo pélvico De 10 Ah Suelo pélvico Y eso Sale a ser bien excitante A las mujeres Exacto Exacto A ver, deja Coqueteo con alguien Más bien pregunta ¿Quién viene sola? Tienen el abdomen Competente Significa que sí Sabe activar ¿Quién necesita más bien Una asesoría ahí De ya sabes, no? ¿O qué? Hola, ¿por qué tan sola? En serio, en serio Porque te estaba esperando Por acá Te estaba esperando Cabrón ¿No te gustan chiquitas? No me pregunto No me pregunto Se pasó la Andrea Ella te dijo Ruka a ti Ya le dijo Vieja Esa pinche Andrés Bien llevada No, un respeto A la venerable ¿Cómo te llamas? Mari Mari ¿Y eres virgen? ¿Tú qué crees? Pues la verdad No quiero contestar Este Oye, tú sabías que Digo, no es por presumir Pero Sabes que Sabes que Tengo suelo pélvico de 10 Concreto pélvico Mi sueño No sé con cuántos hombres De pelo pélvico de pelo Pues me pone nerviosa La señora Espérame No sé con cuántos hombres De suelo pélvico de 10 Has estado Pero Vengo del consultorio De Andrea No, excelente Entonces Te diría con cuántos Pero me voy a dar Una quemadota Entonces Pero no Me diría con cuántos ¿Qué? Pues con cuántos De suelo pélvico De 10 Tío Robert Ah, ¿así conoces varios? Así los checa, dice Es requisito Ah, es requisito Para estar contigo Si no está bien Tu suelo pélvico Ni me hables Sí, así Ok ¿Y tu suelo pélvico Cómo está? No ha venido conmigo Aplanado, dice Acabamos de echar Todo bien Todo bien Echamos loseta, dice Ahorita echamos loseta ¿Y sus elevadores? Uh, no sabes ¿Cuántos pisos o qué? Enfoca tantito A la que viene con ella Creo que es ¿Qué es de ti? ¿Qué es de ti? A ver ¿Qué es de ti? ¿Qué es de ti? Mi amiga Su amiga ¿Su amiga, su amiga O su amiga Como la hermana de Diana? ¿O su amiga? Con la que me voy Si esta amiga no 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 sé a mi amiga Sí ¿Amigas de dónde? De suelo pélvico Amigas de suelo pélvico No La acabo de conocer ahorita ¿Ah, la conociste ahorita? Sí Ah ¿Y él quién es? A quién sabe Ay, si ese pendejo No sé quién sabe ¿Quién eres? ¿Es tu hijo? No, soy hijo Ah, y entonces tu nuera No Ah Tú vienes con ella O sea, sales con tu mamá Y con un prospecto ¿What? No Ella Viene con él Y yo ¿Yo con quién? Ah Bueno, todos venimos juntos Vaya O sea, ella es novia de él O están saliendo Son salientes Están saliendo Sí, no, no, no A ver, espérate Estamos saliendo No, no, no Y tú eres amiga de ella Amiga Nos acabamos de conocer Nos acabamos de conocer Porque él y yo somos amigos Ah Oye, ya No le has visto los ojos, Cogope Tiene unos ojos Haz de cuenta que guacareaste arriba de un huevito Verdes, verdes, verdes Bien bonitos Órale, no Pues qué bonito Se parece a A La Negrita Que es muy famosa ¿Cómo se llama? La que canta la de ¿Paneta Payaso? No, no La de Rihanna, Rihanna, Rihanna Eso fue un gemido ¿Qué canción cantaste, güey? Pues todo el mundo supo Este güey dice Cálmate, ya saliste de consulta La doctora está hasta allá Es que es consulta por Zoom No, se parece a Rihanna Bueno, ya me voy, ¿no? Porque aquí puro coqueteo No, este Felicidades La verdad es que Felicidades No, pues felicidades Felicidades ¿Y de qué trabajas tú? Yo Soy analista de ventas Analista de ventas ¿Y tú? Yo no trabajo Mi hijo me mantiene Un aplauso para los hijos Que mantienen a sus jefecitas ¿Cómo no? ¿Y de qué trabaja el hijo Que la mantiene? Yo soy Vende drogas Vende drogas Yo soy dealer No pregunte ¿De dónde? No, soy asesor de ventas ¿Asesor de ventas? ¿Y tú también trabajas en ventas? No Me mantiene este güey También Soy la gerente En comercio exterior Importaciones Exportaciones Oigan y hasta ahorita Ya nada más para irme Una ¿Les ha parecido interesante Lo que se ha hablado En esto por de patos? Sí Porque queremos Inventar un especialista Cada Cada programa Ahorita fue suelo pélvico Sí La próxima semana Especialista en glández Y así vamos O sea O sea Checa ¿Tienes al especialista En suelo pélvico Y al doctor Chaque? No, no, no Un aplausote por favor Para Andrea Para todos los que participaron Muchísimas gracias Éxito Que te va muy bien Cuídate mucho Andrea Déjame micro Muchísimas gracias Sí ¿A qué huele el micro? Me di cuenta Que no le quisiste Dar la mano así Nada más así Ay, órale Sí, no, no, no Ya soy casado O sea Imagínate que llego Lindo con las manos ahí Suelo pélvico No, que bien no la pasamos Oigan, tenemos Que bien no la pasamos No, que bien no la pasamos Que bien no la pasamos ¿Otro trabajo raro quieres O ya con ese? No, pregunta A ver si tenemos Un discapacitado ¿No? Tenemos A Alguna persona Con discapacidad Esta noche Luego los tiran Luego los tiran Sí, una vez se nos cayó Uno la verdad Eh Nos sirve el micro Ahí me pueden cambiar El micro Persona con discapacidad No, no hay ninguno Tío Robert Mira Acabo de ver un señor Pero señor, señor Me cambian Ah, señor, señor Sí, a ver Me voy Ah, yo qué suso Bastón, ¿no? Ay, casi se te cae El personaje Con razón Y ahorita pasa por aquí Todo güero Así de Vas, cojo, vas Sí, a ver Voy a ver Qué tenemos el día de hoy Por acá Voy a entrevistar Al señor Que tengo por aquí Señor, buenas tardes ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches No quería participar Por lo que veo su cara No, absolutamente ¿Quiere que borremos esto? Como quieras Como quieras Nomás aléjate Conmigo Con su hijo Oye, ¿está bien Que entrevistemos a tu papá? Sí, no hay problema Te pegaba mucho tu papá Es momento de quemarlo Pinche viejo De niño te pegaba Pinche viejo No, no es cierto No, perdón No, no le quería decir Pinche viejo, señor Una disculpa Así digo yo Una disculpa Me dejé llevar por la comedia Una disculpa, señor Un respeto Antes que todo ¿Cuántos años tiene usted, señor? 65 65 ¿Es usted Tiene acento de algún lado? El mío De Italia ¿Para qué le digo Pinche viejo Un señor también Yo me chico ¿De Italia? Sí ¿De Italia? ¿De qué parte de Italia? No conoces Dígame No, no ¿Para qué? ¿Para qué te digo? Te digo Italia ¿Piensas que es una calle En la agrícola oriental ¿Para qué? ¿Para qué te digo? ¿De qué parte? Toscana Toscana Hay un lugar que se llama Toscana ¿No? Emilia Emilia Un poco más al norte ¿De dónde? Emilia Emilia Romagna Bologna Ferrara Ferrara Efectivamente No supiste No, para qué pregunté ¿Y cómo va todo en Italia? ¿Bien? No sé Casi hace mucho que no voy Ok ¿Le gusta México? Los últimos 30 años Sí Ah Los últimos 30 Antes no Cuando yo no vivía aquí Estaba bien culero Llegué yo Y poco a poco Mejoró Ok Bueno Pues ya no sé Qué preguntarle Tío Robert Como que no Pregúntale Del güey que dijo Que tenían bigote Las mexicanas Ah ok ¿Usted es fan De Tiziano Ferro? ¿Es un italiano? ¿No se conocen todos? No Mario Bros Mario Bros También Mario Bros Mario Bros Mamma mía Mamma mía Sí Luigi's Pizza Luigi's Pizza También Luigi's Pizza Todo eso es italiano ¿Le ponen Catsu Para la pizza Allá en Italia ¿O no? Little sea salsa No ¿No le ponen? ¿Y siente feo Cuando ve que aquí Los mexicanos Así haciendo pizza De chilaquiles? No me vale madre Bueno Oiga ya Deja de humillera Mi amigo ¿Ves por qué Nunca bajo Ve un pinche Indígena Y se burla Oye no De todos los señores Le atiné al italiano Valgo ver Es que también Que me iba a pendejear ¿Hay aquí Algún otro italiano? Ah pero no hay Tenemos un argentino Mira Tenemos un argentino Tío Robert Por favor ven Pinche pur De patos internacional Y de suelos pélvicos Diego Armando Maradona Memo Ochoa Después de la pandemia Me dicen a veces también Te puedes Vas a Diego Armando A ver Pareja Pues qué decís Mijo Ahí viene el papá Güey Ahí está el papá Él es tu papá Pues dicen Pues dicen Oye cuánto naciste Pesando Porque estamos hablando De suelo pélvico La mitad que tú creas Que hubo le Que hubo le Mejor háblale Al italiano Güey Ya me voy También me saco yo Por estar de pinche burlón Te chingó el bambino A Chile me chingó el maradona Pero me chingó el mejor del mundo Sí, sí Me chingó el italiano Oye ya porque tenemos que hacer una Otra Otro Un mitote Un mitote Un pinche mitote A ver ya nada más déjame Sigo buscando a la chichona De la cuarta fila Pero no Nomás no vino Creo que era un señor A ver ¿Tenemos alguna chichona esta noche? Nadie levanta la mano Tío Robert No, no se hace así Nadie levanta la mano Lando ¿Quién? No, ese es un güey ¿Por qué a las mujeres Les da pena ser chichonas? O sea, no entiendo Pues No sé Tal vez vieron TikTok Y dijeron Ni de pendeja Levanto la mano con este güey No, no creo que sea eso O sea, pero sí es como Que de repente Las mujeres es como Ya, no me digas Soy chichona Es que Fíjate que Sí tiene sus desventajas Tío Robert He conocido algunas en mi vida Y dicen Que hay algunas desventajas Uno Duele la espalda No, que no había No, que no hay chichonas Órale, a ver ¿Quién contestó? Allá arriba Tío Robert Cayeron en la trampa ¿Eh? Hola, carnal ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Sin nombre Ay, sin nombre Sin nombre Para que nadie sepa quién es Oye, ¿tú ¿Vienes con ella? Sí ¿Es tu qué? Mi novia Mi chichona Es mi chichona Dice No, no Dijo No fue el cojo Lo dijo alguien por allá Sí, no Ya te iba a partir Tu madre cojo Ya dije que fue otro güey Yo solo le di micrófono Alguien que lo dijo Señor Alguien como en italiano Así de verdad Oye, no, nada más Digo una cosa Porque si no soy curiosidad ¿Sí duele la espalda? Sí Es un pego Que tienes que cargar Obvio duele ¿Y qué otra incomodidad hay? Por ejemplo Hacer ejercicio Es incómodo correr Porque se te quedan viendo Y te pegas en la cara ¿Sí o no? También O sea Cuando corres Yo no llego a ser No No, no Dices que no llega No llega a ese nivel O sea, entonces ¿Nunca pudiste practicar Ningún deporte? No Sí, pero es incómodo Brinca Sobre todo de correr Porque tú sientes Que los hombres Se te quedan viendo Aparte duele Sí, si no traes Un buen bra acá Deportivo Bueno, ¿le dejas contestar Doña Chichona? Él es el Chichón O sea, te estoy entrevistando A ti y es pendejo Respondiendo, o sea También tiran vasos Tío Robert Cuando así se levantan Así a agarrar algo De la mesa Con las chichis Tiran algo a veces Pregúntale, pregúntale Él es el Chichón Él es el experto Sí, sí, no Ya él es el experto Entonces, ¿para qué vengo Hasta acá corriendo Como pendejo? Ante la mirada En molesta de su novio Efectivamente Para que me respondas Para que me respondas todo Tú cabrón Un pinche güey sin nombre ¿Y para la ropa? Ah, también es complicado Porque las camisas De plano O sea, no Tienen que ser stretch Para que ajuste Bien arriba y abajo Las camisas Las camisas Ah, sí O no usas O las chamarras O no usas No, no usas Camisas Usas otro tipo de blusas Sí, las chamarras Compras las más grandes Porque si no, no cierran Los brasieres Son de abuelita ¿Los brasieres Son de abuelita? Pues sí Los más grandes Están culeros Los más bonitos Son para las que Casi no tienen Tanto gusto Bueno, ahora Ya nada más Para despedirnos Ventajas A ver, déjale hablar Déjale hablar Pregúntale al cojo Pregúntale al cojo A ver las ventajas Cojo ¿Qué puedes masturbar Un güey así? No, que se ve bonito El escote se ve bonito El escote se ve bonito Bueno, a veces Es también desventaja Porque escote Que no es tan Escote Se ve muy escote ¿Sabes? Escote que no es tan Escote se ve muy escote Sí ¿Cómo te llamas? Dices Me llamo Tania Tania Escote que no es tan Escote se ve muy escote Tania 2023 Escote que no es tan Escote que no es tan Profundo Para alguien que no Tiene tanto gusto Se ve bonito Pero cuando tienes Mucho gusto Se ve Puede rayar En lo vulgar Dilo, dilo Exacto Sí, puede ser vulgar ¿Qué ves que alguna vez Has conseguido un mejor Trabajo por No Pura inteligencia Pura inteligencia Claro No, sí Pues es que se pregunta Porque hay muchos güeyes Que la más Pregúntale ¿Qué piropos feos Le han dicho en la calle? ¿Qué piropos feos Te han dicho en la calle? Pues no sé No les pongo atención Solo te chiflan O te mandan besos Y les hago pito O chinga tu madre No les hagas pito No, no es buena idea ¿Por qué no? Pues se sienten valientes En su carro ¿Por qué no se paran Y le dicen en mi cara? Se esconden en un auto A 30 kilómetros por hora Sí En un escenario Sentado hasta allá atrás Ni te he visto No sé Ni de qué tamaño Son así tan grandes Tío Roberto Mira, que te responda Su novio Sí Sí No, pues muchas Muchas gracias Felicidades No, a esas sí Felicidades también No, también Feliz A ti felicidades Y a ti muchas gracias Se me olvidó Tania Estabas distraído No, no, no Ojos, ojos Aquí traigo Sí, sí Yo ve que ya te cuida Ya desde que trae La cangurera aquí atravesada Mira Por eso el cojo Nos acercó Sí, sí Por eso el cojo Nos acercó No, muchísimas gracias Tania Muchísimas gracias Carnal Que no sabemos Cómo te llamas Alejandro Ay, al final ya dijo Bueno, está bien Te ganaste mi confianza Amigo Te ganaste mi confianza Ahí te va mi nombre No, pues ¿Alguna otra pregunta? No te voy a hacer nada Carnal Me llamo Alejandro Estoy tranquilo Este, no Yo ya no tengo preguntas No, pues él tiene Las respuestas Tú tienes las respuestas Sí, yo ya sé No sé Sé muchas cosas De chichonas De chichonas Ok, ¿a qué te dedicas Tania? Soy psicóloga Ah El suelo emocional Soy psicóloga Pero hago capacitación O sea, me dedico A la educación En adultos Ah O sea, hay un güey Que le hace falta Sí, ya vi Ese es bien mal educado Cojón ¿Qué hice cabrón? Yo solo estoy aquí sentadito No haciendo nada Como aquí Muchísimo ¿Eh? Si le pasó en su hija Él tampoco hizo nada ¿Qué? No escuché No, yo mira Yo mejor ya me voy Todo es culpa De ese pinche italiano Que me faltó al respeto Buenas tardes ¿Usted es el señor Que no quería hablar? Perdón ¿Patote? No, no, no entendí Le da vergonya Bierbaolo Basolini Próxima fermata Así dicen los autobuses Allá fui una vez Dice Próxima fermata ¿Va que sí, don? Beni, bidi, bichi Es el aquí Pinche gordo ¿Qué es esa mamada? Sí La dona móvil 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 ¡Chinga! ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, mi amigo italiano Es que lo ven uno de otro color Lo tratan distinto Los extranjeros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hichos europeos culeros! ¡Ja, ja, ja! Hasta cantó conmigo, güey ¡Ja, ja, ja! Todos los italianos cantan Si no, los corren del país ¿Sabías? O sea, si Si no cantas ópera Bueno, tío Robert ¿Ibamos a hacer o no un mitote? Ah, sí Yo me lo estoy pasando muy bien La neta ¿Sí? Yo no Me insultó una chichona Su novio Un italiano O sea, sí me ha ido Más o menos mal hoy Ahí vamos, ahí vamos Bueno, pero Hay que armar un mitote ¿Qué te parece? Va, va, va Vas por los personajes Y yo voy por el Que nos ayuda con las impros ¡Órale! Va Entonces, un aplauso Por favor Para nuestro querido amigo Que debe estar por ahí ¡El perro cortito! Andale, pinche perro cortito ¡Ahí está! Enséñales tu playerita De perro cortito Mira Disponible en Bandaranga Ahí está Y por supuesto Un micro para mi chaparrito ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Qué pedo? Ya escogí uno Bueno, bueno, bueno ¿Quieres subir? Ahí está tu micro ¿Qué pedo? Vete ya Te ayudo, te ayudo A ver, ¿quién más? Buenas, buenas Necesitamos a ¿Por qué la elegiste, tío Robert? ¿Qué? ¿Qué te llamó la atención? La propuso este güey ¿Qué eres de ella? Su amigo Es su amigo No, no tiene 20, ¿verdad? ¿Cuántos son 10? Ahí está, tiene 21 Con eso No, ya bájate ¿Y qué necesitas otro más, chaparrito? ¿Cuántos necesitamos? Pues ¿Con estos, no? Con estos dos Con estos dos Con estos dos Venga ¿Qué situación vamos a proponer esta vez? Vamos a proponer la siguiente situación Ok Va Va a ser una pareja adolescente Sí Ella casi da De las que les gustan al tío No, 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 no De 19 para arriba De 19 para arriba O sea, el cojo se queja que le chingan De que no es su hija Y a mí me chingan Y me chingan Con que me gustan jóvenes No se me hace justo Bueno Es una pareja adolescente Que le tiene que decir a sus papás Sí Que están embarazados Ok Va Pero que además Bueno, eso se los digo más adelante Ahorita Ok Por lo pronto Esa relación ¿Y quiénes son los personajes? A ver, quién Yo soy el novio ¿Qué pasó, tío? La novia Espérate Tú eres el papá y la mamá Yo soy la mamá Sí Ok, va La mamada Viene de la consulta No hay pena Vienes a revisarte Tu suelo pélvico Están No saben a lo que fui hoy Ay, mi amor No, ¿vengo? ¿Vengo? Ya ves que 10 de 10, güey Son el papá y la mamá Están sentados aquí El papá y la mamá Y nosotros entramos Vente, vente ¿Estamos en un comedor Nosotros o qué estamos haciendo? Están Ajá, están comiendo Yo soy... Tramos de acá ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? La chacha No, no, espérate Tampoco Hacemos de dinero No entres tanto en papel No, a ver No, este equipo A ver, Mari ¿Son los papás de ella o mis papás? No, los de ella De ella, pues sí Son panistas, aguas Somos súper panistas Los dos Se les nota en el color Tú pasa primero porque es tu casa Mari, ¿ya paseas a los perritos? ¿Todo bien? Sí, patrón, ya pasé a los perritos Muy bien Mari, ya te dije que no puedes ir a tu pueblo a comer Ahí vienen, ahí vienen los señores Mari, Mari Oye, va a llegar el pendejo de mi yerno Lo está escuchando Cállate Buenas tardes, señores Le vamos a aceptar unas sillas Unas sillas para los jóvenes Buenas tardes Veníamos aquí, Cristinita y yo Siéntate, mi amor Pásale, princesa Ay, ya estaban completos, bueno Ay, Mari, tú siempre Aquí me voy a aceptar, soy bien chismosa Buenas tardes, mire, ustedes no me conocen Me llamo Roberto Ella es Cristinita, no sé si la conozcan, es su hija Y bueno, queríamos hablar un tema un poco serio No sé si les había comentado que ella y yo tenemos una relación Algo me había comentado ¿A ti te platicó, mi amor? No, enójate más Enójate más, enójate más Excítate más con ella, enójate más con él Sí Tiene mucho Mi amor, tiene mucho que no me beses el cachete en frente de todos Pero nomás el cachete, ¿por qué? No, él Ahorita te doy tus besos, nada más que se vaya el güey Empútate con él, empútate con él Me están avergonzando Sí, sí me había dicho ¿Y a qué se dedica usted, joven? ¿Qué chingados anda viniendo a mi casa? Ay, pues mire, estudio la prepa, pero de grande quiero ser comediante Mi sueño es tener un lugar así, haga de cuenta un teatrito de unas 320 personas, llenarlo todos los miércoles Y ella comparte mi sueño, ¿verdad mi amor? Así es, me gusta que me haga reír Cada cabrón que traes a la casa tú La hija, haz como una muestra de que estás embarazada Ah, bueno, es que les tenemos una noticia muy importante ¡Chan, chan! Abajo termina la prepa, güey Bueno, pues ustedes saben, ¿no? Dígame, ¿cómo señor? ¿Su nombre, señor? Perdón Señor Camus Sergio Camus ¿Sergio Camus? Sí, señor Ah, chen, hombre feo Este Perdón, señor Este, es que estoy nervioso Eh, haga de cuenta que Yo soy Clara de Jamos, no me preguntó Y yo soy la chacha, buenas tardes Buenas tardes, doña chacha Este Voy por un jamoncito, ahorita regreso Bueno, haga de cuenta que ¡Hagan un jamoncito al joven! Que, pues no sé si su hija les comentó que Pues ya hemos tenido relaciones sexuales ¿Qué? ¿Perdón? ¿No sabían? La vez que me fui a Acapulco Hija ¿Tú le diste permiso de irse a esa chinga? Pero no de coger La verdad, esa vez que fuimos a Acapulco Sí se subió a la banana ¿Qué maneras son esas de hablar aquí, chamaco? ¿No respetas? Bueno Bueno ¿Qué maneras son esas de hablar aquí, chamaco? Ay Se convirtió en Kiko Este Oiga, eh Bueno, pero Bueno, pero la noticia no es esa La noticia es que Pues diles tú No, a ver, espérame Tú me dijiste que te habías ido con un flaquito, guapo ¿Por qué me mientes? Es que ¿Qué son esas mentiras? Es que al final ya no se armó con ese Y pues este fue el reemplazo Papá, enójate más Tú sabías Enójate más Tú lo sabías No Tenía un novio guapo Te mandamos a las mejores escuelas, hija ¿Qué es esta mamada ahí de CCH Oriente? Es que usted me enamoró porque me hizo reír Pero El otro ya no pudo Ponte un brasier, hija Para empezar ¿Cómo fue que te hizo reír? Cuéntanos ¿Cómo no te van a preñar Si vas con esos escotes por la vida? Esos son los valores que les das a nuestra hija Yo estoy tapadita, mi amor No lo puedo creer Ay, señora, pero de joven también era usted Ay, bien Ay, tuve mis años, tuve mis años Pero Pero no con un balagardo sin trabajo ni nada Enójate tú, esposo ¿No estás enojado con ese pinche gordo? ¡Enojate! ¡Enojese! ¡Enojese! Cada que me hablas así me excitas Sí ¡Enojate! ¡Ay! Ya vi de dónde lo sacó mi niña Ah, bueno, es que no sirvió el anticonceptivo Y fue el que me diste tu mamá Lo siento mal ¿Qué? ¿Tú sabes cómo son los niños de estos años? Y es mejor hablar en casa y darles Es que me dijiste que esta edad eras bien puta Y pues me diste tu recomendación ¡Coja! ¿Cómo es esto posible? Ya te dije que no me gusta que hables de mis defectos Mari, tú lo sabías Señor Estás despedida ¡Lárgate de mi casa, María! No me puedo despedir porque ¿sabe qué? ¡Ándale! 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 ¡No lo puedo creer! ¡Van a ser la tía de mi novia ahí! Siéntate ahorita vuelvo contigo No, la hermana... Mira mi amor, está embarazada de tu tía ¿Qué desmadre traemos? ¿Quién es el hijo de tu tía que no es tu abuelo? ¿Y tú cuántos meses llevas? ¿Qué? A ver, no, a ver Empecemos Antes que todo Yo no le di el... Hija, yo te conté eso Porque tuve una época Y bueno Eso ahorita lo hablamos ¡Hijo de la verga! ¿Embarazaste a la chacha? Estamos hablando de nuestra hija No me la cambies Ah, bueno, eso sí Bueno, entonces no sé quién metió los condones a mi maldita Es que cuando uno se embaraza se pone bien pendeja ¿Hay algo que quiere decir usted en su favor, joven? La verdad sí, en favor de mi suegro ¿Suegro? Yo no veo claro Te estoy haciendo el paro, espérate Espérate, suegro, dile Espérate, suegro La verdad es que El hijo de Mari también es mío María me dijiste que era el único Pues, ¿cuántas putas vivimos en esta casa? ¡Un aplauso, por favor! Para el mitote que se armó ¡Y el aplauso! ¡Combra la playera! Ahí está Muchísimas gracias El aplauso para ellos, buenos actores Lo hicieron muy bien Gracias Ahí está Chaparrito Regresamos Ya no tenemos más tiempo, tío Robert Para algo más Ah, pues no sé ¿A qué hora empezamos? Es que empezamos tardecito Empezamos casi a tiempo, ¿no? Casi 10, 20 No ¿Sí? Bueno Llevamos una hora Una hora y diez ¿Sí? Bueno Ya, Chaparrito Si quieres ya te puedo decir Gracias, Mari ¡Marita, nos vemos! No te vamos a... ¿Te parece si nos vamos a la sección especial Llamada La Logia Pururú Parará Regresamos en un instante ¡Cámaras! Eso ¡Marqueteatro! Nuevamente lleno esta chingadera ¡Fuerte el aplauso! Cuando diga Pururú dirán Parará ¡Pururú! 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 Reciban al Chaparros Salazar en la mesa ¡Fuerte elономito! ¡Fuerte el Trusto! ¡Fuerto! 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 y junto a él el amante de los otra vez, otra vez, otra vez por favor y junto a él el amante de los tacos de tripa Illich Flores y obviamente el príncipe de Chimalhuacán Cojito Feliz el día de hoy nos vamos a ir rápido muchachos porque tenemos varios invitados tenemos cuatro comediantes para ustedes así que señoritas, hoy no vino Alexa anda en Cancún así es, así es prefiere el dinero o prefiere el dinero a la verga hay mujeres solteras esta noche si, muy bien vamos a recibir al famosísimo stripper su nombre es Josué Franco que se escuche ese ruido por de patos como están que chingón muchísimo gusto gran presentación muchísimas gracias Lalo si este no soy stripper la verdad si ya se dieron cuenta no, yo soy bromas no, yo soy otaku banda yo soy otaku saben lo que es un otaku no, tú no sabes amiga un otaku es alguien que le gusta mucho el anime las caricaturas japonesas ya sabes de monas chinas si yo soy otaku pero no soy otaku por elección propia banda la verdad yo soy otaku debido a mi ascendencia oriental todos mis tíos están en el reclusorio oriente carnal si a huevo no, no, no si me gusta mucho el anime o sea si está en el reclusorio pero si me gusta el anime si me gusta porque del anime aprendí muchas cosas por ejemplo Pokémon me gusta Pokémon alguien de aquí le gusta Pokémon a huevo hay varios virgen varios virgen este si Pokémon me Pokémon me mama porque me enseñó a cuidar y respetar a los animalitos está chido no si por ejemplo Naruto me gusta mucho Naruto porque me enseñó a perseguir mis sueños y a correr como niño menso exacto si si tú me ves por la calle yo voy así amiga y Dragon Ball me mama Dragon Ball tenemos fans de Dragon Ball esta noche a huevo se me subió el ki este no no Dragon Ball me me gusta mucho porque me enseñó carnal que todo en esta vida se resuelve a putazos no no, no, no es cierto eso lo aprendí de mi mamá era una mamá soltera y pues no había muchas maneras como controlarme no y algo que me gusta muchísimo más que el anime la verdad la verdad si la verdad la neta si me gusta estar en un escenario y encuerarme por unos pesos la neta la neta un club de strippers baratito dos, tres pechereques y yo me encuero si me gusta mucho pero pero mucha gente piensa que ser stripper es denigrante mi carnal tu crees que ser stripper sea denigrante verdad que no mi jefa cree que si pero yo digo que no ella dice que si porque vendes tu cuerpo pero yo digo que no que no lo vendes solo lo rentas y un ratito para que lo mano cien que si no me voy a encuerar no es que no me depile a mi que me volteas a ver si se vale soy tu papá o que verga no censuran el video no censuran el video no censuran el video que se escuche ese aplauso a los que quieran que me encuerde a la verga no sabía que hoy iba a perder a mi novia no me van a verguear me van a verguear no pero es que jajajaja vale descuérate 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 pero se puede que se puede que que me pongan una rola o algo así o así en seco así a ver las palmas las palmas para que me encuerde si eh 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 van a sacar la gracia gracias gracias ahora saben lo que sus mamás sufren cuando andan en la pedadura jajaja a ver el culo no cálmate eso ya si avientan billetes jalo jajajaja queremos ver pelos jajajaja no muchas gracias muchas gracias pero no carnal como te decía si o no ser stripper no es denigrante solo no vendes tu cuerpo solo lo rentas y un ratito para que lo manocien es como el papalote museo del niño no tocas juegas y aprendes pero con un chingo de bello público de por medio si yo porque no me rasuro no no y y la verdad yo pienso que es un mal necesario en la sociedad los strippers por ejemplo si me pueden ayudar a levantar la mano los que vengan en pareja por acá mi carnal mi carnal si vienen en pareja si son o no son si si son cuanto tiempo llevan amigo tres días llega no necesito alguien mas de por acá quien venía en pareja usted mi jefe como te llamas mi carnal Luis Luis cuanto tiempo llevan de pareja Luis 18 años a la verga ya tienen mayoría de edad ya pueden coger por el culo ah no es cierto no es cierto jajaja si pero no es cierto no este Luis una pregunta ya somos carnales no ya te puedo preguntar algo íntimo si Luis cuando fue la última vez que le hiciste un baile sexy a tu esposa ya tienen eso no ya llovió si no se vale no o sea yo también llevo cuatro años con mi novia y ya chingue a su madre no ah te dio un calambre si en el coxis en el coxis no es que eso es mucho lo que pasa no muchas muchas mujeres la última vez que las cargaron fue por la que las sacaron bien pedas de unos 15 años ya sabes echas bultas y ya valiendo verga bien guacareadas y todo nada que ver con las fotos que subieron al instagram no si entonces está cabrón entonces yo les voy a dar los consejos acá como a mi carnal si le quieren hacer un baile sexy a su pareja primer consejo primero carnal el número uno ponte pues si si ponte un buen baño pero ponte ponte una rola chida no una rola chida que te haga querer encuerarte como la de las Backstreet Boys ya saben esa de everybody a huevos si se la saben esa si o no esa rola carnal hasta te despeina los pelos de los huevos de lo poderosa que está está chingona si o no te hace querer encuerarte a la verga si consejo número dos ya que estás en el baile ponte un un rellenito en los chones si los dos van a saber que no es cierto no pero con con un par un parecito de calcetas grande está chido un par de calcetitas ahí bien bien ajustado si nada más procura que sea un par de calcetas limpia no 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 hay nada que mate más la pasión que la entrepierna te huele a patas si la última vez mi novia casi se vomita a la verga no 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 estaba chida la imagen y unos que carnal unos Donnelli no sé que sea eso pero si ah calcetines no no mames yo compro en el dianguis carnal si si no te pases si no pues traigo los Jordan fake papito ¿a poco crees? gracias gracias carnal si si pero la verdad la verdad siempre quise ser stripper pero pues como se ve no lo logré carnal no lo logré y la verdad pues fue por porque estoy muy chaparro para ser stripper y muy alto para ser stripper enano ¿no? o sea como que si no mames ninguna de las dos la iba a armar güey gracias gracias pero yo no me rajo cabrón yo no me rajo a mi Naruto me enseñó lucha por tus sueños pendejo entonces me fui ahí a multimedios ahí siempre están contratando o enanos o chichonas ¿no? dije en una de las dos y me entro entonces llegué ahí con el chabana hice lo que tenía que hacer me encueré me puse aceite de bebé por todo el cuerpo como era justo como era una botellita de aceite para enanos pues ya por aquí se me acabó güey dije no mames ya con nutrioli no chingue su madre lo que sea que me haga brillar a la verga hice el paso del delfín toda la noche ¿saben cuál es el paso del delfín? no es como más o menos no me sale no me sale pero como que así es el paso del delfín y no pasé la última prueba carnal la última prueba no la pasé tenía que pues tenía que patearme la frente güey no a Chile no me alcanzo no estoy tan enano güey este pues bueno ya para retirarme para contar mi último chiste ya se me está acabando mi tiempo quería contarles que que pues ya me he dado cuenta que he subido un poquito de peso ¿no? esa es otra de las cosas por las que no puedo ser stripper me he dado cuenta carnal por ejemplo que ronco despierto ¿te ha pasado esa mamada? está bien culero ¿a poco no? el otro día estaba viendo Goku ahí chiquito estaba sentado yo poniendo atención y de repente sonó ay hijo de su puta madre así hasta hasta me espanté ¿no? entré en modo supervivencia güey ahí te habla tío no no mames y justo después de Goku salió un comercial en la tele ¿no? del de checa te mide te mueve y digo buen timing hijo de tu puta madre otra de las cosas mi carnal que me he dado cuenta que que subí mucho de peso es que sudo de lugares que no sabía que me sudaban por ejemplo me sudo aquí abajo de la teta entre las lonjas y el culo me sudo un chingo el culo banda la neta está bien culero está bien culero tener chicloso esa madre es como es como un eterno beso de poseidón esa mamada si les ha pasado te ha pasado carnal el beso de poseidón está culero cuando vas al baño tiras y se escucha así y te mojas ese es el beso de poseidón pero lo más culero lo más culero es que ya duermo mucho ya a todas horas me da sueño yo las siestas como la vitacilina en la casa en el taller en la oficina donde me agarre me jeteo güey si ya me parezco mucho a la bella durmiente bueno no me parezco o sea me identifico hablando de princesas me parezco más a la princesa tiana no si por prieto y pobre y porque me encanta besar el sapo gracias gracias si a mi novia a mi novia ya le digo la caracola mágica como el Bob Esponja así de muchísimas gracias purde patos yo soy José Franco tráetelo mi carnal fuerte el aplauso José tráetelo 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 padre oye este alguna vez lo intentaste hacer strippers o no este si en la secundaria bueno no no en la prepa en la prepa le bailaste alguna viejita alguna vez si pero este por la osteoporosis se le partió la espalda te pagó bien pues tuve que darlo de los gastos funerarios pero si me apodaron el mata viejitas por eso ya no me contrataron muy bien mi carnal sabes a lo que vienes ¿verdad? si si a que me partan mi madre estamos estamos Richard Grady pues ve diciendo más por favor porque viene el tío Robert se me movió el niés bien culero honestidad 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 pues fui honesto la banda que no es stripper porque pusieron esa luz ojalá pudieras también echarle esteroides a tu rutina cuando te quitaste la playera estuvimos a punto de echar vidrios para tus maromas a tu torso le dicen el rascador para mascotas porque trae puros arañazos de gata está más sabroso ver la papada del tío Robert que tu torso le pidió permiso con la merada del tío para encuerarse porque el tío pagó un privado quien fuera tu mamá para darle una madriza pareces detenido puesto a disposición ante la PGR que ganas de que fueras Krilin para que te cargara a la verga si Josué está aquí quien está de cadenero en el Habana Club te encueraste y a varias se les chingó el suelo pélvico que bien estuvo el Barras Praderas de Michoacán que incómodo estar sentado al lado del cojo cuando tenía la verga parada atentamente anónimo porfa que cagado fue el doctor que le revisa el suelo pélvico al cojo este no es el stripper que pedí atentamente el cojo bueno igual me lo chingo atentamente el cojo pur de pato se convirtió en multimedia porque tuvimos chichonas y enanos no mames ponte la playera trae más carne en la rodilla mala del cojo estás muy moreno como pa' que te me antojes atentamente anónimo porfa no sabía que había gimnasio en el crit oye en pur de patos al rato asaltando combis tu rutina estuvo del goculo trae más camarón una maruchan a Josué le dicen el ni es porque ni es enano ni es chistoso y huele a caca que triste que ya se ve bien culero Pancho Pantera si tanto ha sido al gym por qué no hiciste cara puto el que lo lea puto el que lo escuche se me paró el pepperoni atentamente alguien de la fila 10 por qué no se encueró más atentamente cojo feliz y alguien de la fila 10 insisto cuántas putas vivimos en esta casa Josué qué detalle que tu vestimenta combinó con los codos del cojo eh Josué un aplauso banda ha sido más arriba marqueteatro más arriba vamos a recibir a Oscar Velázquez que pedo qué pedo qué pedo cómo siguen ah huevo qué chingo qué tal Josué qué tal cuánto asco les dio el chavo está fuerte no pinche panza qué pasó abusado voy contra ti hermano abusado pónganse vergas cómo están oigan tengo un hermano que es igual que Josué bien otaku el güey no se baña el güey no coge huele humedad bien pincho otaku pero el güey tenía novia tenía novia el güey y ayer cortó con su novia andaba bien triste ya saben llore y llore y saben qué hice yo como un hermano saben qué hice lo animé y de aquí para abajo señores este les cuento pues tengo 31 años soy papá soltero tengo una hija chiquita de 4 años no la veo cada 15 días porque así que hizo el abogado no y cada vez que la veo dice mi tía ay hijo tú eres como una mapacha le digo ¿por qué tía? mamá papá y chacha ¿no? chiste de señoras para ustedes señora ¿no? ya se ve ya se ve puteada se sabe ¿no? se sabe se sabe a huevo ¿no? muchas gracias muchas gracias y les cuento pues mi hija está chiquita ¿no? tiene 4 años usa zapato ortopédico salió pendejona pues está hermosa ¿no? está hermosa pero apenas empieza a hablar ¿no? o sea al oso le dice oto al perro le dice pedo y ahí me dice papá puto ¿no? está chiquita ¿no? pero pues mi hija nació de una relación así como tu jeta culera ¿no? ya saben te dije padrino aguántese ¿va? cámara papito muchas gracias ¿no? y yo duré 12 años con esta morra y un día me dijo ¿sabes qué? encontré un güey ya sabes ¿no? más pitudo ándale a huevo ¿no? y ya valió madres ¿no? ya cada quien por su lado pero yo andaba bien enamorado todavía güey ¿no? o sea me la jalaba comenzando en ella o sea estaba clavado ¿no? y dije verga ¿qué voy a hacer en mi vida? no quiero ser alcohólico cocainómano no quiero hacer lives en Instagram que mando a la banda comediante dije no 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 dije no la neta es que voy a ponerme las pilas ¿no? amaba tanto a esta mujer que dije a huevo ¿no? voy a poner un puesto un puesto de comida para independiente ¿no? y puse un negocio de chilaquiles amigo por esta morra ¿saben cómo le puse este puesto por ella? le puse chilaquería a perro a perro con este chiste cogí dos veces con mi prima algo rico ¿no? ya saben y de repente dije no mames esta bestia tiene que saber que conocer otras nalgadas me puse a buscar ya saben Facebook parejas Tinder Marketplace ya saben ¿no? algo rico ¿no? a ver mándame este este topper si quiero y tu verga porque no mándamelo chingada ya saben ¿no? algo rico y conocí una morra ¿no? que la neta me di cuenta que era ninfómana es decir ninfómana a la gente que le gusta la cotorrisa este le encantaba el sexo ¿no? ya saben acá coger y coger y un día me dice oye Oscar mames vente a mi casa estoy sola ¿no? ya llegué a su casa acá algo rico algo bien y ya saben ¿no? así como tú bien cachondo ¿no? acá ¿no? algo bien beso beso caricia y caricia como televisión vieja sin control ¿no? sabroso ¿no? el pedo muchas gracias y de repente que me dice ay no mames Oscar estás bien sabroso güey estás más chido que el Josué güey y me dice no mames quiero que esta noche me trates como una perra y que la amarro al tanque de gas güey a huevo ¿no? me dice no no mames güey no mames quiero que seas un perro de la cama y que se la cago ¿no? a huevo ¿no? no ya ya estamos haciendo el amor luego te explico que es eso ¿no? así ¿no? ya sabes acá algo rico y de repente me dice ay no te vayas a venir ¿eh? ¿y qué pasa ahí precoz? ¿qué pasa ahí? pues en corto ¿no? ya saben ¿no? no, no, no una disculpa es que mis chavos son bien traviesos tómala y hazles caballito ¿no? no, no, no pues ya este total pues ya ya hicimos el amor total como máquina de coser dos minutotes ¿no? ya bestia bestia como tu jeta ¿no? y sigue sigue mi perro usted sígale padrino ¿no? no huevo acá hay para repartir ¿traes topper o qué? échaselos de una vez este no y de repente pues ya este ya nos acostamos como un semental se acostó mi pecho de gorila ya saben cigarrito y prendimos Netflix ¿no? la serie esta de Jeffrey Dahmer ¿sí lo ubican? la gente que no lo topa les platico es como un güey de Catepec solamente que más blanco y más homosexual ¿no? pero pues este güey me recuerda a mi exnovia pues igual se comió como a diez cabrones ¿no? chiste fuerte comer es coger padrino ¿va? abusado abusado no, no este pues ya total les platico otra cosa así como me ven así como de precioso pues yo trabajo en Scotiabank ¿no? o para la gente como él Escocia ¿no? o Escotia y me dice y yo estoy justamente en banca privada ¿no? banca premium ya saben algo bien gente blanca gente mamona así como verga pues no veo mucha gente ¿no? pero imagínensela así gente de varo ¿no? gente muy mamona tipo Marta de baile ¿no? una lata con calcetín y dicen gente muy mamona me dicen oye Oscar ¿tú de dónde eres? te ves muy precioso muy hermoso muy pitudo ¿qué pedo? ¿de dónde eres? y les digo no, pues soy de Coyoacán pero Coyoacán ¿qué ubicas amigo Coyoacán? ¿qué te suena? viveros ajá sí por ejemplo ¿no? el centro de Coyoacán el kiosquito el café el jarocho o el jardín verde chingón con ratas ¿no? así que son como ardillas ¿no? ay mírala está embarazada o sea son así ¿no? o sea cosas chingonas pero no señores yo soy del otro Coyoacán el Coyoacán culero ese Coyoacán que dice en la entrada de la colonia rata atrapada rata linchada ¿no? ese Coyoacán donde apartamos el lugar del carro con un guacal y una llanta ¿no? yo un día estaba con mi cuate el Josué Fracho ya saben él bailando acá bien exótico el chavo ¿no? y llega otro compa y me dice ¿qué tranza? ¿qué tranza? pinche güero ¿qué tranza? ¿qué tranza? sácate la capesta y que me saco el pito ¿no? no, no es cierto chavo no es cierto ¿no? pues creo que ya ya se acabó mi tiempo y como le digo a mi novia pues ya terminé muchas gracias Oscar Velázquez tráetelo mi canal tráetelo tráetelo ¿cuántos años tienes mi carnal? sí, todo chido ¿cuántos años tienes? 30 30 años ¿quién fue tu maestro? este el tío Roby y Alexa tío con razón no, ya súbete hermano ¿qué onda? oye ¿y en qué Coyoacán vivías? este vivo en Coyoacán ahí por este Santo Domingo el barrio ya sabes barrio no más claro uy métete por allá vas a ver uy no no sales vivo hermano no es cierto estás guapo si sales y bien cogido no es cierto oye ¿estudiaste algo? sí mercadotecnia mercadotecnia ¿dónde estudiaste? este en la hotel en línea ya saben soy pobre ¿sí fue en línea en la hotel? sí a huevo ¿y cuánto tiempo dura esa madre? cuatro años ¿cuatro años en línea? Simón sí está cabrón no mames ¿y cuánto pagas por esa mamada? como nada ¿otro? no como tres mil al mes más o menos órale ¿y dónde chambeas ahorita? en Scotiabank soy gerente ¿eres gerente de Scotiabank? sí ay puto aquí hay aquí hay ¿en qué ¿en cuál es tu sucursal? Jardines del Pedregal ay güey ¿y con esa cara te dejan entrar güey? claro no no claro que sí oye ¿y cuántos años llevas siendo gerente? tres meses te van a correr mamón después de pur de patos güey oye ¿y qué es lo más chido de ser gerente de una sucursal? este pues las ejecutivas aquí te sientan no es cierto no es cierto mamá no es cierto no pues nada 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 todo está chido oye ¿estás soltero? casado no tengo novia ¿tienes novia? ¿cuál tiempo llevas con ella? un año un año ¿y también es del banco? no no ¿ella de dónde es? ella es de una empresa de recursos humanos contrata personas ay güey ¿y cómo la conociste? este en Tinder bien no es cierto Glinder es cierto es cierto ¿sí sabes a lo que vienes ¿verdad mi canal también? a huevos sí échele padre no échale cámara pues que se venga el perro cortito bueno ¿crees que te echa mi compo o qué culera? se dejó perder mucho el picolín palacios ah chingaste ¿por qué no se encueró? atentamente el cojo feliz ¿dónde está Jeffrey Dahmer cuando se le necesita? ¿dónde está Jeffrey Dahmer vivo en Coyacán en realidad significa trabajo en Tlalpan le dijeron le dijeron sácate la que apesta y se sacó su rutina cuando dijiste que trabajabas en un banco pensamos que eras bolero son culeros es culera esa gente te mueves más rico que el stripper atentamente anónimo porfa qué bueno que trabajes en un banco para depositarte unos vergasos puro pendejo usa gorra o bastón si vas a vivir de la comedia ya estuvo que no vas a pagar pensión ay este está bien chingón mira ahí está al revés qué pender qué culero se ve el bofo contando chistes qué suerte de tu hija escucharte cada 15 días tu rutina está chila culera qué chido que hagan la versión live action de furcio ah chinga este güey no fue el que me atendió en mariscos el culichi tu hija nació de una relación como tu rutina culera estás tan culero que podrías estar sentado en la primera fila estás tan poco masculino que le gustaste a la hermana de Andrea vas y chingas a tu madre atentamente el güey de la primera fila un aplauso por favor para este canal escuchen gracias así o más arriba más hoy se viene unas ay cabrón ya valió madres que ay valgo verga mira nomás ahí está vamos a recibir con un fuerte aplauso a la china como están pur de patos buenas noches me presento yo soy la china no no soy la caba es pach versión tristeza antes de que empiecen con sus mamadas tengo 33 años y soy hija única les he preguntado a mis padres por qué no tuve hermanos no hasta que un día mi mamá me dijo mira hija tener un hijo es como dejar salir un mal comentario te salía más barato tragártelo le dejé de preguntar no y como buena hija única desarrolla ansiedad no ansiedad chida no ahorita estoy ansiosa de veras de llegar pronto a tu casa para sacártela esa ansiedad chinga por supuesto esa ansiedad de perder la razón cuando estoy así entre mucha gente no esa ansiedad de perder las nalgas cuando junto a alcohol con mi antidepresivo me encanta esa ansiedad y fíjate que esta ansiedad este padecimiento me ha hecho tenerle miedo a muchas cosas desde algo tan simple como que mi celular se conecte automáticamente al wifi del hotel hasta salir de mi casa no fíjate que desmadre llegar al metro y tener que decidir entre irme en la zona de mujeres o en la zona mixta no fíjate tengo que decidir entre la posibilidad de ser madreada o manoseada no y ya que decidí el tipo de violencia que quiero vivir el día de hoy también tengo que preocuparme por pelear con esta gente que a huevo se quiere ir sentada que pedo con esa banda la topan a huevo quiere irse sentada ahorita lo importante no es llegar temprano a tu destino es más ni siquiera es importante llegar ahorita lo importante es irte sentado y trabajarle gratis a derbez eso es lo importante hoy en día wey fíjate esta escena esto lo hemos vivido todos los que tomamos el metro en una estación muy llena llegas en este caso yo llego con puras mujeres porque decidí ser madreada ese día llegas y todas nos saludamos a poco no todas nos sonreímos buenos días buenos días si escuchas así se puede escuchar y la culpa no era mía ah padrísimo padrísimo ese pedo aplaudan bien chinga padrísimo ese pedo y de pronto silencio y la de al lado ya ganó altura peso y pelo y la de al lado ya tiene los ojos en blanco volteas a tu alrededor y todas las señoras están en un pinche trance bien culero ¿qué? y es que te asomas y ya el metro ya viene acá y entre más se va acercando el pinche metro las señoras entran como cuando Voldemort ya va a matar a Harry Potter estas señoras en su cabeza empiezan a escuchar ¿ya viste esa perra que está a tu lado? te va a ganar el hogar mereces irte sentada eres una reina gana se lo gana y ahí viene el pinche metro y antes de que se pare ahí vas tú como pinche slam y el pinche metro se para y si te toca la suerte que te toquen la puta puerta ahí estás claro si no es que el pinche conductor no dice me faltaron 37.5 centímetros para pararme porque si no ahí vas ahí vas otra vez con ese pinche slam que se armaban esos vives latinos donde todavía no contrataban a bandas extranjeras para que se llenaran ese slam sabroso se abren las pinches puertas y ahí vas tú porque ni siquiera entras así de frente entras así no mames señoras si así como buscan lugar buscaran en el celular de su viejo o sea en Google Maps y no en Whatsapp no mames otra cosa sería a mí eso me da mucho miedo también le tengo miedo a morirme de una forma pendeja explico mira qué orgullo no sé morirte pues rescatando a gente no sé en algunos escombros o no sé defendiendo a tu país pero qué es esa mamada de morirte atragantado con un pepino en un concurso de los guapayazos mira ese güey siempre va a ser el güey del pepino de los guapayazos es como si toda tu vida hubiese sido un excelente jugador de fútbol pero ahora todo el mundo te recordara solamente por ser el ex de Shakira es exactamente el mismo caso ¿no? y es que hablar de muerte es un tema serio ¿no? habría que temerle desde la infancia ¿no? perseguir el sueño de morir en tu cama con tus seres queridos pero escuchaste infancia y cama dos cosas en las que se quedó atrapada Polet Polet una de tantas muertes absurdas que está plagado nuestro México ¿se han dado cuenta? gente que pierde la vida camina a un concierto en una coladera gente que pierde la vida en un estadio porque su equipo va perdiendo gente que pierde la vida en la fila virtual para conseguir un boleto para ver a Luis Miguel no, no, no es que son muertes difíciles de creer chécate esta historia una pareja va en el carro chocan se mueren ¿no? pero la chava se la iba mamando al güey ¿te imaginas eso güey? la chava mira viene entrada aquí en su labor y de pronto ¡paz! sellada quedó y la que selle güey no, no, no imagínate en el funeral a su mamá ¡ay no, no! fue muy triste fue muy triste ¿y de qué murió? no, pues en un choque claro, ¿no? de auto no, de la verga de su novio con su garganta no mames qué horror ¿no? y es que a ver todo el mundo hemos estado en funerales ¿no? por supuesto son oscuros son tediosos son feos ¿qué pasaría si los funerales los hiciéramos una fiesta ¿no? una fiesta infantil yo me imagino que jugaríamos cosas como adivina quién lo mató ¿no? operando sale mal ¿no? o con autopsias mi alegría siempre felices estamos oye o tu tía a la que le maman las adivinanzas imagínate a tu tía que estuviera a ver, a ver ahí va una la ves colgando y se te antoja y entre más te mueves más rica es ¿qué es? y tú así ¡ah! ¡ah! ¡ya sé! como 100 mexicanos dijeron ¡ah! la cuerda con la que se colgó ¡eh! ¡ay! no mames no, no, no aunque se me ocurre una cosa peor que morirte no morirte explico voy en un carro el carro choca yo se la voy mamando ¡ay! no, no, no no, no voy en un carro el carro choca me lastima una pierna y me la tienen que cortar ¿qué haría yo? sin pierna güey me tendrían que recargar en una pared para ponerme en cuatro no podría declarar la guerra en contra de mi peor enemigo que es la obesidad güey aplaudan aplaudan la obesidad sí porque si yo con este peso me muero atragantada en vía pública a huevos salgo en el gráfico por supuesto mujer de cuerpo diverso fallece de obstrucción en garganta esta ya no le entró a la muy cerda ¡ay! o este escenario que me dé cáncer de seno que no me muera pero que me dé a huevo le daría a mi bubi preferida que es la más chica ¿no? a mi compañera de fiestas ¿no? y es que todas las mujeres tenemos una bubi más chica que la otra ¿no? pero mira piénsalo si no salen bien en las nudes menos va a salir bien en una mastografía o sea eso es un hecho ¿no? oye que las chichis hablaran ¿qué dirían? yo me imagino que dirían algo así como este güey ya pasó que pase otro o limpianos culero o la que no brinques cáncer ¡ay güey! yo soy la china muchas gracias la china por favor ¿cuántos años tienes china? 33 33 años mira no se ven oye ¿qué soy? soy administradora ¿eres administradora? ¿de dónde trabajas? trabajo en una agencia de publicidad ¿en una agencia de publicidad? sí órale ¿y qué haces ahí? estoy en la parte de finanzas órale ¿cómo se llama la agencia para cuando te vean? estoy en Screencast se llama Screencast rentamos pantallas digitales para publicidad exterior órale si se ve bien aburrido tu trabajo la verdad sí mira nada más vas a tener el honor de que hoy en la logia Pururú Parará sea el cojito feliz ¿quién te diga chistecitos bonitos? fuerte el aplauso por favor qué culeros a mí no tienen nada o sea el tío Robert ma por favor y así a mí chirigüeyo que no se te olvide que eres ahí racializado en Monterrey bueno esto es entre chinas amiga si eres china porque no te entendí ni madre le dicen la china porque te duerme es como si el vocalista de los Acosta se hubiera hecho feminista Polet descansa en paz porque no escuchó tu rutina eres como si Amanda Miguel se hubiera tragado a Diego Verdaguer hijos de la verga porque me hacen decir lo más fuerte que lejos llegó el tinaco de Guadalajara para cortar tu pierna llamaron a un maestro jamonero sevillano después de escuchar tu rutina le perdí el miedo a la muerte siento que tu suelo pélvico huele a fabuloso morado ideas en 5 minutos haz una falda con una bolsa de basura ojalá que hoy decidiera ser madreada la verdad que bueno que te subiste porque ya nos estamos riendo mucho hijos de la verga son culeros son culeros misóginos que pedo que hoy han estado más guapos los hombres atentamente el cojo feliz se ve que se ve que a ti no te duele de la espalda no te quita 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 ah ya vi quien contrató a los strippers que culera se puso la esposa de Alex Lora gracias por no quitarte la playera eres tan poco femenina que no le gustaste a la hermana de Andrea ya Lando quítate esa peluca te descubrimos el aplauso por favor así o más arriba Marqueteandro más vamos a recibir desde Querétaro al señor Raúl Muñoz chale lo que me espera todavía güey ahí viene el día de muertos buenas noches un aplauso por favor para ustedes que están aquí todavía aguantando no saben el pinche gusto que es para mí estar aquí en Purde Patua qué emoción pues sí imagínate y ya les vi la mirada de juicio que hace el señor aquí en lugar de estar llenando bolsas en un súper y pendejo pues es que también estos no encontraron el cojo no encontró ningún discapacitado y dijeron tráiganse al señor güey órale para ser incluyentes cabrón así me toca güey es lo que me toca aguantar es lo que me toca aguantar y sí ya sé cumplí 50 años cumplí 50 años no fue ayer ni fue reciente fue así un chingo güey se nota cabrón se nota güey o sea no lo puedo esconder me dejo los lentes en el escenario me estorban un chingo pero me los dejo porque ya me da pena güey si me los quito güey ah cabrón a huevos y ya no tengo cejas ni pestañas cabrón o sea ya me ven y luego ah no si al señor le pusieron las quimios en Veracruz güey eso eso es lo que tengo que aguantar güey eso es lo que tengo que aguantar todos los pinches días güey es estar chingándome yo cumplí 50 y todo es por la edad ay hasta grande el señor es la edad güey en serio si ustedes se caen les pasa algo güey no les olvido una chingada que dice la gente por pendejos así se dice uy que no se me olvide algo a mí porque ya está grande el señor es la edad mame güey me caí porque a esta edad uno se cae güey o sea me caí que dijeron güey ojalá y hubieran dicho por la edad ya está grande no dijeron aparte de viejo pendejo güey porque nada les embona el chiste es chingarlo a uno güey a eso se dedica nada más güey a chingarlo no estoy viejo güey no me siento viejo o sea enfermo sí quizás pero viejo o sea no güey tengo 55 años güey o sea a veces me veo como de 37 pero dije a veces culeros hoy no güey pero ya sé güey son 55 años con sensación térmica de 83 cabrón oye güey pero es en serio me chingan por todos lados no me siento viejo pero hay cosas que sí encabronan güey hay cosas que sí encabronan por ejemplo a mí ya no me hagan piropos me ven no me traten bien güey no me traten bien el otro día me dijeron Raúl quedan pocos hombres como tú pues claro baboso hubo pandemia pendejo se murieron la mayoría estúpido no me hagan piropos cabrón gracias por aplaudirle a tanto viejecito muerto cabrón no me me fastidia mucho que me hagan todo ese tipo de cosas güey no necesito que me chinguen me chingo solo le da ya chinga sola sabes lo deprimente que es que una mujer a mi edad me diga por favor mi amor quítame el brasier y que yo le tenga que decir por favor mi amor pásame los lentes güey o sea doy lástima ya güey no necesito que me chinguen sabes que es lo que más me encabrona güey que no a todos nos pega igual no a todos nos pega igual güey no sé si ubiquen a la señora paty vaselis comediante queretana contemporánea mía güey le dio cáncer de mama güey y la ves a la señora viva entera cabrón llena de pelo sabes que le pinche envidia que me da güey la ves aquí güey en los escenarios así contando sus chistes toda hermosa la pendeja güey y nos pones a los dos babosos aquí juntos volteas y dices no pues si si fue al señor al que le quitaron la chichi güey no mames ¿sabes quién chinga más güey me encabrona mucho el otro día me dijeron no no hagan eso guerrero de luz ya me dijeron guerrero de luz güey pinches mocosos mamones creen que tratándonos bien o sea no güey no o sea ¿dónde están los veinteañeros? hay veinte un chingo de veinteañeros no les voy a decir nada porque no se me vayan hiperventilar güey les vaya a dar que su ansiedad pinches mamones perdón que se los diga pero si están bien pendejos güey no es personal no es personal güey no es personal güey eso es nada más o sea todos pasamos por ahí pero esta generación si se la anda mamando bien cabrón güey güey en serio se quejan quien tenga cuarenta y ande con sus mamadas de que yo tengo TDA chingue a su madre güey de cuarenta los que tienen cuarenta ya ahorita güey nada más estamos locos o pendejos güey o sea esas mamadas ¿por qué le pusieron esos pinches nombres que el TOC que el TDA güey o sea yo ya no sé si son enfermedades o líneas de autobús güey ay tengo un hijo con TDA ay no yo tengo uno con TDA el mío tiene ADO no mames imagina ¿qué sería güey ansiedad descontrolada o lo verga güey o sea no no sean mamones güey me cagan no me traten bien pinches muchachos veinteañeros los odio los odio los odio en serio quieren salvar al mundo salvense ustedes pendejos o sea güey gracias pero no los voy a perdonar cabrón hijos de su güey fui a la tienda y un pendejo muchacho tratándome bien creyendo que así se salva el mundo no si tome su cambio campeón campeón porque hijo de tu puta madre güey se respiró se respiró el señor denle su medalla ay no sean mamones culeros güey y ya nada más para acabar los de treinta ¿dónde están los cabrones de treinta años? güey nadie nadie nunca en la pinche vida dijo jamás a los treinta güey jamás cumplen treinta y les duele todo cabrón puras pendejadas no tienen idea güey o sea que toman leche y les den reflujo no sean mamones güey se empiezan a dar cuenta que cagar y es un pedo güey y se pegan en las rodillas y le hacen a la mamá a esta edad güey yo no sé si cagar es un pedo un pedo significa cagar pendejos a esta edad el fundillo no tiene palabra güey yo no sé cuando aflojen los esfínteres que va a salir sólido líquido gaseoso no tengo ni puta idea güey se vienen a quejar he oído cantidad de comediantes que se vienen a subir aquí güey y a quejarse de que les dan calambres cuando cogen ya se oyeron pendejos cogen cogen babosos eso se va a acabar y los calambres ya son gratis güey disfruten ay güey no tienen ni pinche idea de lo que les espera pendejos de veras no tienen los achaques a esta edad son cosas a esta edad las cosas que nos yo ya creo en Dios cabrón así se las voy a poner ya me voy a la chingada muchas gracias Raúl Muñoz banda fuerte el aplauso Raúl Muñoz banda Raúl Querétaro Querétaro ¿dónde naciste mi carnal? no nací en Llepantla me crié en San Luis con una familia de Chihuahua y ahora vivo en Querétaro ay cabrón no fue culpa mía ah chingados de quién güey de mi jefa güey oye la neta lo hiciste muy cabrón güey porque además eres músico ¿verdad? sí y por primera bueno por segunda vez en Pur de Patos el día de hoy mi carnal te va a rostear el cojito y el tío Robert fuerte el aplauso banda sí sí eso campeón chiquen a su madre a ver dame me vas dando una ayuna y yo acá va ya que yo tiré el micro va ahí está venga entre los dos va sí tú primero tú primero hay que apurarnos que no le queda tanto tiempo al señor ya que no hagan huelga de hambre gandhi la verdad sí se me hizo muy pelado estuvo chistoso el cosplay del cojo en quimios eres tan pinche viejo que podría ser italiano no sabía que hacía no sabía que hacía stand-up la rodilla del cojo pues no pues no que los viejos eran sabios así se ve el pelón de brazos después del VIH a ver a ver a ver no que las momeas son de Guanajuato no de Querétaro Es como si Heisenberg en vez de cocinar meta, cocinara mini hot cakes en el centro Que cagado el bibliotecario de la secundaria Raúl parece la roca en piedra Está buenísimo, felicidades Cáncer, haz lo tuyo Me caía mejor cuando hacía su 3x1 en la comer Qué chistosa es la gente que ya se va a morir Al final sí vino Krilin ¿Quién diría que era tan gracioso el testículo del stripper? Te fue súper bien, eres un glande Así se ve Toretto después de que lo abandonó la familia Qué culero está quedando Bruce Willis debido a su demencia Raúl ha vivido 4 guerras de Palestina Aparte de viejo pendejo Atentamente todos Un aplauso para Raúl Muñoz Se acabó Un aplauso para toda la mesa de la logia Lalo Villar Y el chaparrín Salazar Esto es todo por este episodio Ya no vamos a decir ¿Quién muere en la ruleta de la muerte? Porque el señor Entonces Disfruten el don No sabemos, no sabemos, no sabemos Pero lo que sí vamos a decir es ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! Muchísimas gracias Nos vemos pronto Que les vaya muy bien ¡Sean felices! Gracias por la de Marqueteatro Cada show es diferente Aquí en el Marqueteatro Nos vemos la siguiente semana ¡Los esperamos cada miércoles! Muchísimas gracias Hasta luego Si estás feo como decía Gracias